partamos vamos a crear una nueva secuencia de trabajo vamos a trabajar en hd ya no se promueven con el full hd vamos a trabajar en hd 720 x 480 vamos a estar acá y vamos a renombrar como promo aquí está nuestra área de trabajo vamos a dejar unos 15 segundos vamos a darnos este curso ahí lo primero que vamos a hacer va a ser insertar un fondo de color yo lo tengo hecho pero es muy fácil de desarrollar vamos a nuevo y acá elegimos un color mate está ahí como tengo ese ahí voy a aprovecharme del botero cierto ahí está seleccionado el color esto lo voy a renombrar como fondo ahí está el fondo y lo insertamos voy a insertar acá en la línea eso del fondo acá mira archivo nuevo color mate vale estamos ahí vamos a insertar lo primero vamos a crear un texto que diga pronto pronto va a aparecer la ventana de diálogo del manejo de texto en premiere que es muy sencilla y muy básica y vamos a escribir pronto vamos a elegir una tipografía cualquiera yo creo que utilicé la futura le damos eso vale ok vamos a entrar aquí vamos a separar un poco el inter el espacio entre los caracteres puede ser por ahí ok se va a alocar acá en la ventana de proyecto y ya tengo nuestro texto insertado vamos a darle tiempo a cada uno de los elementos que van a ir apareciendo en la matriz por ejemplo a este lo vamos a dar un segundo tenemos un segundo de texto vamos a insertar la marca Naruto que en este caso debería estar acá que es un PNG la vamos a insertar vamos a ocupar la otra área de video y vamos a llegar hasta un segundo más de hecho lo vamos a alargar un poco, le vamos a dar dos segundos esto primero primero vamos a ir armando y después vamos a animar vamos a insertar a Kurama que está acá y le vamos a dar un segundo a Kurama entonces tenemos tres elementos tenemos pronto un texto una marca y un personaje insertemos otro vamos a hacer un pequeño zoom acá vamos a insertar no me acuerdo el orden de los personajes pero ahí usted después elige el que quiera creo que era este vamos a llevar hasta el segundo 5 ahí uno, dos el otro que es este de acá ok ahí alcanzamos a llegar al 6 no ahí después este que está acá lo podemos guiar con el de arriba insertamos aspecto marca personaje 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 que viene después acá este que está acá este que está acá vamos a alargar hasta ahí tenemos eso acá vamos a insertar el fondo de la ciudad le vamos a dar unos dos segundos esta foto es muy grande después la vamos a arreglar tenemos el fondo ahí vamos a insertar el PNG del otro personaje les recuerdo chicos que estos son ejercicios básicos después lo vamos a ir haciendo más complejo tenemos personaje tenemos el personaje sobre el fondo fíjense que ahí aparece obviamente porque está recortado ¿cierto? luego vamos a insertar nuevamente no nuevamente este que está acá ok ok yo creo que esos son todos los elementos no sé si me olvidé algo ahí está tenemos el texto acá abajo tenemos el texto acá abajo aquí ya listo con todos estos elementos vamos a armar nuestra nuestra pequeña promo que era algo muy vacío muy simple vamos a crear un nuevo texto un nuevo título y esto le vamos a poner fecha y vamos a poner la fecha del otro lunes ¿cuándo es? lunes creo que es lunes 23 no, bueno lunes 23 de noviembre noviembre vamos acá un poquito noviembre no sé 22 horas ya en un estreno prime ¿vale? vamos arriba acá esto usted lo sabe hacer no no tiene nada de otro mundo insertar un texto vamos a usar esta intermútula que está ahí y lo vamos a insertar acá abajo ¿vale? ahí está vamos a lavar un poco y aquí tenemos ya todos nuestros elementos va a falta uno que dice estreno ¿cierto? entonces vamos a crear un nuevo que era por acá ¿cierto? por aquí nuevo título este estreno serie le vamos a poner estreno exclusivo mentira la serie entera vieja pero es para que nos acostumbramos a trabajar con este tipo de herramientas futuras ¿cierto? ahí lo insertamos en el centro esto lo vamos a dejar en el centro creo que ahí ya tenemos todos nuestros elementos elementos que hemos insertado un fondo que es este este color ¿cierto? tenemos un texto tenemos fotos ¿cierto? y tenemos marca y la fecha ¿vale? vamos a alargar acá un poquito vamos a estirar vamos a subir en la marca ahí puso uno más ahí y acá vamos a insertar una trama ¿vale? esta trama que está acá vamos a insertar aquí más arriba esta trama es sólida ¿vale? con la herramienta de transparencia la vamos a hacer transparente y la vamos a ir arreglando durante todo el transcurso vamos a centrar un poco por ahí ok hacemos la marca ahí y la marca crunch también la vamos a subir para que quede sobre la trama ¿vale? tenemos entonces todos los elementos vamos ahora modificando un poco los elementos y vamos a ir animando de a poco y haciendo el ejercicio ¿vale? lo primero que vamos a hacer vamos a hacer transparente la trama bien muy fácil la selecciono voy donde dice controles de efecto y acá en movimiento ¿cierto? dice opacidad y acá elijo modo de fusión por ejemplo multiplicar ¿vale? ahí se va a hacer transparente ¿cierto? lo que puedo ir haciendo es controlando la transparencia ¿cierto? para que no quede tan sólida por ejemplo ahí ¿vale? y pronto lo vamos a subir igual lo vamos a dejar arriba de todo ahí ok y la trama va a afectar a todos los elementos el estreno sería igual lo vamos a subir ok ok ahí llegamos hasta acá llegamos hasta acá y ahí estamos primera modificación el luna igual lo vamos a subir la fecha hacia arriba ok ¿vale? como esto es libre usted tiene que elegir su serie los textos que considere necesario incluir ¿vale? vamos modificando ahora los tamaños primero el pronto esto lo vamos a hacer cuando animemos vamos a modificar el tamaño de la de este png está muy grande a lo mejor más pequeño puede ser ahí ¿cierto? con respecto al fondo el texto lo vamos a hacer tal cual la foto de kurama esa esa esta creo que es más chica en el fondo ¿cierto? entonces esta la vamos a corregir un poco vamos a escalar un poco esta está muy grande le cambiamos el tamaño ahí el personaje igual donde está el personaje acá acá vamos a escalar por ahí y la vamos a modificar y después la modificamos más adelante el texto está demasiado grande vamos a escalar un poco ahí listo acabamos de modificar los tamaños ajustamos los tamaños a nuestro espacio de trabajo ¿cierto? a nuestra ventana ok estamos estamos aceptamos aceptamos y terminamos el cierre de la eso vamos a dar un poquito más de tiempo vamos a aceptar un poco lo hagamos ahí y ahí para que ocurra más más animación y terminamos con el parque ¿vale? vamos a insertar el audio por acá lo debo tener no lo tengo no lo importo esto se llama Naruto Closer aquí está lo insertamos vamos a ocupar acá donde dice expandir las pistas para ver el formato de audio esta intro es muy larga si se dan cuenta antes que comience a cantar entonces lo que vamos a hacer vamos a cortar el audio y que la intro parta desde acá pero queremos que parta desde cero el audio y nos ayudamos con los nodos o con los fotogramas la clave marcándolos ahí y ahí y vamos a cero y voy a partir de la siguiente manera ok como este audio es más largo ¿cierto? lo que tengo que hacer al final es lo mismo cortarlo puedo ocupar esta herramienta que está acá que es cuchillo ok que se activa con la letra C del teclado voy a parar ahí voy a dividir vuelvo a la letra al puntero que es la letra V ok y ahí hay algunos atajos de teclado ¿cierto? atajos de teclado la V para la selección la C para cortar vale y acá y vamos a desarrollar un fade que se llama que es una caída lo hacemos al revés y termina nuestro audio vale vamos a mutear acá nuestro audio para que no estén molestando cada rato al momento de ir desplazando nuestro cursor de tiempo vamos a animar ok vamos a animar y es muy fácil muy simple elemento por elemento ¿vale? lo primero el texto pronto que aparezca desde el fondo hacia el centro de la pantalla nos vamos a posicionar fíjense que el movimiento que yo hago acá se duplica en la línea de tiempo de el archivo que está en la área de trabajo ¿vale? nos vamos a posicionar el comienzo vamos a activar el reloj de escala o de escalamiento se va a activar un fotograma clave y voy a avanzar a lo mejor cinco cuadros ahí está reflejado muy rápido voy a agregar otro fotograma clave de ahí tengo dos fotogramas clave ese y ese el del comienzo lo voy a llevar a cero ¿cierto? y entre ese fotograma clave y ese ocurre la animación ¿ok? de cero a cien por ciento de escala ¿qué es lo que voy a hacer en todo este trayecto en que el texto está en pantalla? lo voy a seguir escalando pero en un tamaño más pequeño le voy a agregar por ejemplo eligen el tamaño que quieran ciento cinco por ciento entonces ¿qué es lo que hace el texto? cuando llega y aparece en pantalla se sigue estirando tiene un pequeño escalamiento ¿cierto? que ayuda a la animación hasta que aparece el siguiente elemento que es la marca ¿vale? esto es lo primero que tenemos desarrollado me voy a meter entre comillas dentro de el elemento siguiente para hacer un fade ok me voy a ayudar de la línea de tiempo ahí ¿vale? entonces cuando el elemento esté por terminar va a ir desapareciendo y va a aparecer el otro ok el Naruto la marca voy a hacer la misma animación que hice con el pronto ok voy a llegar a cero fíjense que como este tamaño este elemento lo achicamos tiene un 57% de escala ese 57% va a ser el 100% del elemento esto lo llevamos a cero ok voy a lanzar 5 cuadros ok y lo voy a llegar a lo voy a poner 60 ¿vale? entonces el elemento se mezcla y se funde con el texto ¿vale? cuando llegue al 5 cuadros va a seguir avanzando ok y cuando llegue al final lo voy a aumentar el 65% un poco para que se continúe animando ¿vale? todo esto que estamos haciendo acá es animación a través de fotograma clave simple esto es muy sencillo chicos ¿vale? insertemos una sombra dentro de esta marca para que se levante un poco del fondo vamos a ir a donde están los efectos y acá buscamos como sombra 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 paralela la inserto ok y se va a agregar aquí en la ventana de control de efectos de esa marca y le voy a dar un poquito de distancia algo mejor y una suavidad ¿vale? ¿qué acabo de hacer? tengo dos elementos animados ¿vale? voy a poner acá el texto para que queden todos en la misma línea en Naruto igual lo voy a hacer desaparecer cuando entre cura incluso más adentro por acá ¿vale? esto es lo exclusivo lo mismo escala cero voy a avanzar está por ahí voy a llegar a ese tamaño vamos a bajar un 80% ahí voy a seguir avanzando y cuando esté por acá lo voy a llevar al 100% ok entra rápidamente y después va creciendo aumentando el tamaño lentamente hasta desaparecer ¿vale? ¿cómo lo hago desaparecer? con los fotogramas clave simple agregados directamente sobre la línea de transparencia ¿vale? acá vamos a desaparecer el Naruto vamos a mezclar el kurama con el fondo lo vamos a hacer aparecer con las transiciones básicas simples que están en el en el programa transiciones de video profesor dígame me perdí donde la la animación me perdí ¿dónde qué? ¿perdón? ¿cómo se hacía la animación cuando apareció se acercaba lo hago de nuevo lo voy a hacer con el kurama ¿vale? lo voy a seleccionar lo acabo de pinchar ahí y acá donde dice movimiento voy a pinchar la escala voy a activar el reloj de animación para que se active un fotograma clave o agregar un fotograma clave voy a llegar hasta el final voy a llegar desde el comienzo hasta el final ok y voy a aumentar un 110% que lo que hace el software interpreta que hay una animación entre ese fotograma clave y ese o sea desde el comienzo hasta el final ok y el kurama se mueve ¿entiendes? esto lo vamos a ir repitiendo es en la misma animación pero es el principio de todo ¿vale? ¿está claro? transiciones de video disolver acá hay varias varias y si se dan cuenta la más básica está seleccionada ahí dice disolución cruzada como la más básica pero lo que vamos a hacer es vamos a ocupar este que dice aditivo vamos a ver si funciona directo ok ahí se mezcla se va a mezclar con el otro ¿vale? con el fondo desaparece esto hasta que aparece el kurama ¿vale? vamos ahí vamos ahí vamos ahí cada una de estas cada una de estas fotos que están acá la vamos a animar tal cual ok de nuevo como esto es repetitivo me va a ser más fácil ok 1 2 ok vamos a ver la que está ahí de nuevo movimiento escala 110% le indica el porcentaje que quieren ok ok vamos ahí vamos a este que está acá comienzo ahí escala 110% ok este que está acá me equivoqué escala 110% puede ser ok ahí vamos este está un poco más grande lo vamos a incluir le vamos a poner 116 para que sea 10% de escala ¿vale? ahí se va a fluir este que está acá partido de 40 vamos a llegar a 50 ok ¿estamos? estamos casi listos casi listos ¿cuánto tiempo llevamos? 20 minutos entonces debería deparar más que eso ¿vale? esto esta parte que está acá antes vamos a disolución cruzada cada una vamos a dejarlo que dure 10 cuadros ok 10 cuadros ahí 10 cuadros ahí 10 cuadros ahí 10 cuadros ahí ok ¿queremos? jajaja pronto la serie en exclusivo animación de las imágenes que se van uniendo por encadenamiento hasta que llegamos al fondo el fondo lo vamos a pegar a la foto para nuevamente hacer una disolución cruzada usted elija cualquier efecto si quiere ok para que se mezcle ahí el personaje lo vamos a insertar ¿vale? vamos a dar un poco de minutos acá de segundos o de cuadros para que entendamos un poco donde estamos ubicados que es en la en la villa ¿cierto? y acá vamos a calzar el inicio de la animación del personaje el personaje lo vamos a hacer ingresar a cuadro para ello vamos a ocupar la posición lo que aparezca desde abajo ¿vale? vamos a marcar nuestro reloj de animación para activar ¿cierto? vamos a lanzar unos cinco cuadros ahí puede ser y vamos a insertar nuestro personaje ¿vale? entonces nuestro personaje entra desde abajo de la pantalla pero también vamos a insertar un segundo efecto que es animar o escalar vamos a llevarlo a no sé 90 vamos a ver cómo se ve ¿vale? el personaje aparece y empieza a crecer a crecer a crecer y se funde con el fondo ¿vale? vamos bien hasta ahí si se dan cuenta es muy rápido muy sencillo no se van a demorar nada en hacerlo ¿vale? ya lo más está ahí vamos a insertar el y lo vamos a hacer desaparecer ¿vale? me devuelvo un poco voy a insertar a lo mejor pasar a blanco vamos a ver como se ve como se ve como se ve como flash el personaje lo hacemos desaparecer también pasar a blanco wow ¿vale? como un flash azo incluso podemos hacer podemos hacer desaparecer antes ahí aquí queda ahí ok esto ya va a depender de cada uno ok ¿se entiende? es fácil vamos a animar el texto el texto va a ser lo mismo que aparezca desde el fondo ¿vale? vamos a llevarlo a 100 y vamos a 0 acá vamos a avanzar un poco unos 5 o 10 cuadros vamos a animar hasta el 30% ahí vamos a llegar hasta el final y vamos a agrandar un poco probablemente no sea a lo mejor 45% ok ¿vale? el lunes algo sencillo todo lo que aparezca ¿vale? listo ¿cuánto ahora es? ¿estamos? no hace falta el blur el blur el blur de acá vamos a hacer acá animemos la el la villa ok aquí hay 100% y cuando el personaje aparece lo vamos a llegar a borrosidad ¿cómo hacemos eso? vamos a buscar un efecto que está acá que es desenfocar y el clásico gaussiano lo vamos a insertar va a aparecer en el control de efectos y fíjense acá dije que está en un un desenfoque en 0% ¿cierto? al 100% si yo aumento voy a desenfocar pero obviamente se va van a aparecer los bordes entonces lo que tengo que hacer voy a agrandar un poquito ok ¿está claro? vale ¿qué voy a hacer? voy a ir al comienzo de este elemento voy a activar mi reloj de animación ok ahí hay un fotograma clave voy a avanzar hasta cuando aparezca el personaje y cuando el personaje está posicionado en el cuadro voy a aumentar el desenfocar ok da la sensación de profundidad de campo ¿cierto? como que hay un elemento delante de la distancia focal de una cámara con realidad lo hicimos digitalmente ¿vale? incluso podemos acortar vamos a cortar si se dan cuenta estoy moviendo el fotograma clave para que el elemento aparezca un instante en pantalla y ahí recién comienza a desenfocar esto lo voy a mover un poquito más voy a mover los dos ¿vale? ahí está más más fluido ¿vale? elementos que ocupamos texto bueno primero un fondo el fondo se desarrolla el nuevo color mate ¿cierto? un texto nuevo título ¿cierto? una trama que es un archivo que lo hicimos transparente este que está acá lo hicimos transparente con la posibilidad y con los modos de fusión que son muy similares a los del Photoshop ¿cierto? insertamos un PNG ¿ok? este PNG se recorta todo el fondo insertamos una sombra que está como efecto ¿cierto? lo hicimos acá a ver si hay la sombra sombra paralela que se llama insertamos otro texto con la misma animación con los fotogramas clave hicimos una pequeña animación muy básica de fotos ¿ok? insertamos un PNG sobre un fondo para que interactúe con el fondo ¿cierto? aplicamos el efecto blur para dar la sensación de profundidad de campo ocupamos la disolución ¿cierto? que es pasar a blanco ¿cierto? insertamos nuevamente una marca y la animamos e insertamos un texto ¿está claro? luego exporto voy a exportar como H.264 voy a ajustar a la escala para rellenar ¿por qué se movió ahí? está todo chueco ¿por qué? aquí se ve bien vamos a ver cómo queda le vamos a cambiar el nombre como esto le vamos a poner clase o ejercicio este sería el ejercicio 03 ¿vale? acá yo puedo buscar un tamaño acorde a mis necesidades por ejemplo puedo guardar un archivo exclusivamente para YouTube exclusivamente para YouTube ok exclusivamente para YouTube etc puedo grabar formatos full que son estos que están acá o elementos exclusivos para ciertos dispositivos ¿vale? tanto para esto es obviamente iPad que es Mac wow y estos son Android ok y esto es el formato de 3GPP que es el antiguo formato de video que había en los teléfonos antiguos después aquí tengo una versión más antigua la versión nueva aparece solamente estos formatos ¿vale? vamos a elegir el formato full HD pienso que está ahí ok acá va a aparecer el formato lo ideal es que siempre sean pixeles cuadrados para que no se deforme la imagen ¿vale? el audio siempre en 48 calidad del audio va alta fíjense que pesa 11 MB ok vamos a exportar y ya está desarrollado nuestro ejercicio 267 2 3 2 3 3 6 2 y кон 20 Gracias.